Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la Municipalidad de Maipú con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Gracias. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto, así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú limpio lo hacemos entre todos, Maipú sos vos Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que mira una barbaridad y se ve todo bien Sirve para muchas cosas, para el ahorro De la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no Muy contento, y que siga así todo Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras La verdad que hay que felicitar Y agradecerle al intendente Si ahorro una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más Aplausos ¡Gracias! La oficina de empleo va a estar en los barrios, les queremos comentar que a partir del miércoles 28 de noviembre hasta inclusive el 17 de diciembre la oficina va a estar presentándose en los barrios, más que nada buscamos acercarnos a la gente, explicarles cómo armar un currículum para que se puedan inscribir en la oficina de empleo y ingresar en la búsqueda laboral. El miércoles 28 de noviembre y el jueves 29 de noviembre de 8 a 12 la oficina de empleo va a estar en barrio Villa Vanelli, el lunes 3 y martes 4 de diciembre va a estar en barrio Unión, miércoles 5 y jueves 6 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en el CAPS de Belgrano, lunes 10 y martes 11 de diciembre de 8 a 12 vamos a estar en Villitalia, miércoles 12 y jueves 13 de diciembre de 8 y media a 11 vamos a estar en Alvarado y viernes 14 de diciembre de 9 a 12 en Las Armas y lunes 17 de 9 y media a 12 en Santo Domingo. Los interesados que se quieran inscribir en la búsqueda laboral deberán presentarse con fotocopia del documento, el número de CUIL y en caso de tener un currículum B-Time también acercarlo porque bueno, se les va a realizar una entrevista donde se les va a preguntar datos personales, estudios y experiencia laboral en el caso que los tenga. La oficina de M.A.S. no solamente es la inscripción para la búsqueda laboral sino también orientarlos, digamos, a cómo presentarse una primera entrevista de trabajo, de dónde, por ahí en qué lugares pueden acercar currículum y bueno, por ahí qué capacitaciones o cursos están interesados para poder gestionarlos. Bueno, la gente que por ahí se acerca, las personas interesadas que se acercan acá a la oficina de empleo, se observa que están en la búsqueda laboral, digamos, para lo que salga, se ve que hay una necesidad de trabajo, entonces por ahí se los orienta en cómo armar un currículum porque se ve que por ahí cometen algunos errores, alarmado del currículum, cuentan por ahí la experiencia laboral pero no ponen referencia o en qué periodo estuvieron trabajando en esos lugares. Y en cuanto a los empleadores, si bien es por ahí menos la demanda, hemos tenido empleadores de la parte del sector administrativo, lo que es empleo doméstico, lo que es cuidado de adultos y niñeras y se observa que los empleadores están solicitando por ahí referencias laborales que hoy la gente que por ahí que está en la búsqueda laboral no lo toma en cuenta con la importancia que tiene el dar una experiencia laboral, dar una referencia, digamos, de esas experiencias. Bueno, les recordamos que vamos a estar en los diferentes barrios, cualquier duda, si por ahí no se acuerdan qué día va a estar la oficina de empleo, se pueden acercar directamente a su barrio porque en los barrios ya van a tener el cronograma, digamos, de la oficina de empleo, qué día va a estar ahí. Así que, ante cualquier consulta, acercarse y les van a informar qué día va a estar la oficina de empleo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.